Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy vamos a tratar con ustedes y con nuestros invitados distintos temas. Pero antes queríamos presentarle una entrevista que se ha hecho con el que es miembro de la agrupación Vox, el partido político que dio el batacazo en España y que ha ayudado a conformar gobiernos, no solamente distritales, sino también en comunidades autónomas. Se trata de Francisco Javier Ortega Smith Molina, que es secretario general de la agrupación Vox. Y no solamente es abogado, sino que también es la acusación popular hacia aquellos presos que formaron parte del 1O, es decir, la votación irregular por la independencia de Cataluña. Y justamente la voz de Ortega Smith es la voz cantante en la acusación junto a otros abogados que están formando parte de este juicio. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y esta es la primera parte. Se la presentamos. Bueno, yo sé que en Argentina, que es mi segunda patria, porque sabéis que tengo nacionalidad española y argentina, pues ha llegado ese mar de fondo de la manipulación de los medios de comunicación que nos han querido tachar desde que nacimos hace cinco años. Somos un partido muy joven. Nos han querido tachar de todo por defender la unidad de España fascistas, ultraderechistas, violentos, por decir que las fronteras tienen que ser seguras, racistas, xenófobos, por decir que no creemos en los lobbies de la ideología de género, que si somos homófobos, machistas, en fin, es todo mentira, son las técnicas de la manipulación política. Nosotros somos el único partido que está defendiendo la Constitución, que está defendiendo el ordenamiento constitucional. Es más, que gracias a nosotros se ha parado un golpe de Estado en Cataluña, gracias a nuestras acciones judiciales, iniciadas justo hace dos años y que mañana terminan con nuestra actuación como informe final. Así que lo que podemos decir es que somos un partido que ha nacido porque estamos cansados de la corrupción de los partidos políticos institucionales, de los que viven de los presupuestos y un puñado de españoles hace cinco años, éramos solo 25 y somos cerca de 60.000 afiliados, decidimos crear nuestro propio partido para defender simplemente lo que nadie defendía. Javier, como uno de los representantes máximos de Vox, haciendo un paralelismo con la Argentina, usted escuchaba recién decir todo lo que lo acusan, cuando asumió Cambiemos, que justamente en la Argentina hay elecciones en agosto y en octubre presidenciales, los acusaban de lo mismo, de la derecha neoliberal, ¿cómo hacen para sacarse esos corsets que le imponen desde afuera? Bueno, la verdad es que podíamos tomar dos actitudes, una, dedicar nuestro tiempo a rebatir las mentiras, segundo, que es la que hemos optado por trabajar y que vean en nuestros actos y en nuestro ejemplo, en nuestros discursos, quiénes somos realmente. Las técnicas de la manipulación política llevan a que, cuando estás en una entrevista, te preguntan 20 veces sobre cosas que saben que no eres, pero así pierdes tu tiempo explicando lo que no eres. Nosotros decidimos directamente explicar lo que somos, decir que defendemos la unidad nacional, que defendemos el ordenamiento constitucional, que defendemos la bajada de impuestos, que queremos apoyar al empresario, al autónomo, que queremos defender la igualdad de los españoles en derechos y en obligaciones ante la ley y que no creemos en el sistema de las comunidades autónomas que nos dividen, que nos arruinan económicamente. Así que nuestra estrategia es explicar lo que realmente somos y demostrarlo no con la palabra, sino con ejemplos. Ya estamos en el Congreso de los Diputados, llevamos escasamente unas semanas y todas las iniciativas que hemos puesto son precisamente en esta línea, defensa de la legalidad, apoyo al ordenamiento constitucional. Tenemos una segunda parte de esta entrevista, se la vamos a presentar en esta edición de 26 Internacional, pero tenemos otros temas, por ejemplo, la crisis de los petroleros, la actitud que está teniendo Estados Unidos con Irán, el programa nuclear de Irán, la postura que tuvo en Kirquistán el presidente chino diciendo, bueno, nadie quiere una guerra, lo que dijo Macron en Ginebra, en Suiza, hace unos días atrás, que existe el peligro de una guerra, porque están en peligro las sociedades democráticas. Vamos a hablar este tema con Enrique Romero, que hoy gentilmente nos acompaña, para ver las... para dónde puede enfilar todo esto, porque ya los Estados Unidos dijo, bueno, vamos a enviar más soldados a esa zona. Enrique, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, nadie quiere una guerra y que lo diga Macron desde Suiza, siendo sus antiguos empleadores los principales apostadores a una suba masiva del petróleo provocada por una guerra. Ahora, llama mucho la atención, porque bancas transnacionales con sedes en Suiza son las principales apostadoras a esto, a una suba masiva hoy mismo, apostando a un dispararse del precio del petróleo. ¿Y por qué se dispararía el precio del petróleo? Y, por ejemplo, por un bloqueo en el Estrecho de Hormuz. Un bloqueo en el Estrecho de Hormuz inmediatamente impediría que todo el petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, saliera a sus destinos en todo Occidente. Y eso, obviamente, provocaría un alza terrible, inmediata en los precios del petróleo. Y muchos de estos chicos que les gusta hacer apuestas de casino en el sistema financiero internacional están en esa opción que llaman COL, que es a la suba, de una opción de futuro, y están negociando eso. Y sería terrible si esa guerra no se diera, porque perderían fortunas. Como si esa guerra no se diera. Si esa guerra no se diera. ¿Qué se tiene que dar? Y la apuesta que han hecho ellos es a que la guerra se dé. Y cuando las guerras se necesitan sí o sí, en la historia nos demuestra que aparecen los atentados de falsa bandera. Recordemos incidentes, por ejemplo, como el de la bahía de Tom King, que disparó la escalada bélica en Vietnam y fue un atentado de falsa bandera a los propios Estados Unidos, atentando contra una embarcación propia y acusando al supuesto enemigo. O también el incidente, un siglo más atrás, en la bahía de La Habana, en el cual el acorrazado Main también fue atentado por las propias fuerzas para poder de esa manera declarar la guerra de España. Entonces no es algo nuevo el atentado de falsa bandera. Después pidieron disculpas, pero no devolvieron el territorio. La disculpa siempre viene después, pero no pasa nada. ¿Quién fue un dueño de un diario, no? El que hizo campaña por la voladura del Main. No sé si fue Pulix o Hertz o algo así. Después algunos reciben esos premios y no saben quién lo hizo. Dicen, amídeme en una foto. El texto lo pongo yo. Siempre aparecen los medios detrás fogoneando la necesidad de blanquear esta afrenta que hemos recibido, de vengar la afrenta. Siempre aparecen. Y sería inconcebible por parte de la República Islámica de Irán, en un momento que está apostando a la negociación, en un momento en que están recibiendo al propio mediador de buenos oficios, que es el primer ministro japonés, en Terán. Sería inconcebible que los propios iraníes vayan a bombardear un buque petrolero japonés, de bandera japonesa, en propio territorio iraní. Sería ridículo creer eso. Pero solamente puede creer eso alguien que a través de la fuerza mediática se lo metieron en la cabeza. Pero Mike Pompeo dijo, mostró los videos y dijo, han sido ellos o... Los videos son muy dudosos. Son como las armas de destrucción masiva de los iraquíes. De Saddam Hussein. Y lo mismo lo de Shin Suave que aparentemente le había enviado un mensaje del propio Donald Trump y el hija Menei dijo, no pienso hablar con él. No sé, porque como diciendo, no le creo absolutamente nada. Mira, quien tiene intención de guerra y quiere atacar un petrolero, yo te garantizo que ese petrolero está hundido al riendo en ya. Porque dice que le colocaron bombas como para... Bombas para que no exploten, bombas para asustar. Te queremos dar el susto, pero te queremos matar. Fíjate cómo se incendió, pero... Por lo que vos decís, si vos querés hundir un petrolero, lo hundís fácilmente. Vos sabés que la... Además le pegás en línea de flotación y ya está, se acabó. Mientras gente como Mike Pompeo o John Bolton acusan a Irán y baten los tambores de guerras, revistas especializadas como Military Times, dirigida por altos mandos del Pentágono, desaconsejan de cuajo un enfrentamiento bélico con Irán. Que no sería lo que desde los medios le hacen creer a la opinión pública norteamericana. Un enfrentamiento bélico con Irán implicaría, primero, una guerra de embarcaciones pequeñas, de drones y de drones submarinos en el Golfo Pérsico, para la cual Estados Unidos no está preparada para enfrentar. Irán sí. Después, una serie de armamento de corto alcance, del cual sí disponen los iraníes, y que dejaría inutilizada a prácticamente toda la flota que se apueste en el Golfo Pérsico. Después, la avanzada terrestre sobre, esto lo dice la revista Military Times, una publicación estadounidense dirigida por altos jefes del Pentágono, no lo digo yo, que quede claro. Después, la avanzada terrestre sobre territorio iraní sería prácticamente imposible, y la avanzada que después pretendería desembocar en el derrocamiento del régimen de los ayatolas y la instauración de un régimen democrático a la estadounidense, sería prácticamente imposible, porque a la población iraní hace 40 años que la vienen convenciendo, tal vez con razón, de que los Estados Unidos es el demonio. El gran satán. Así es. Pero además está el tema de, dentro de 10 días, Irán tendría un cierto poderío relacionado con el uranio y con el poderío nuclear, con lo cual, ya algunos están poniendo el grito en el cielo, China dijo que pare la presión de Estados Unidos sobre Irán, Israel dijo que la situación iba a ser muy grave, así es que tenés un combo que no es la misma época de lo de Saddam Hussein, por ejemplo. Para nada es la misma época y por eso mismo las cosas son muy distintas. Una escalada bélica en esta región desembocaría en cuestiones inesperadas. Fíjate que tanto Trump y el Reino Unido han acusado a Irán de ser responsable, Irán negó toda responsabilidad. Se habla también de ataques, que hubo 6 ataques a petroleros y que, por ejemplo, y bueno, Irán y los Estados Unidos se acusan... Ataques a petroleros que ninguno se hundió, ninguno perdió siquiera su carga de petróleo. La Unión Europea también con Mogherini han dicho que haya una investigación independiente con respecto a este tema, porque si salen distintos poderes a hablar, es porque hay algo que está eferveciendo. También vamos al origen, a la causa que puso en movimientos todos estos efectos. La causa principal es la retirada unilateral de los Estados Unidos del acuerdo que tanto trabajo y tantos años llevó con la República Islámica de Irán de moderar y contener su programa de desarrollo nuclear. Esto lo vino realizando pese al retiro unilateral de los Estados Unidos, porque la Unión Europea no se retiró e Irán mantuvo su acuerdo con la Unión Europea, pero ya advirtió que si no se llega a un acuerdo pronto, Irán mismo se va a retirar. Dado que las partes se están retirando, no le queda a otra Irán más que retirarse. Y ahí sí comenzaría de vuelta a enriquecer uranio de manera tal, sin que ellos lo digan en ningún momento. Ellos siempre insisten en que su uranio enriquecido es con el objetivo de la producción de electricidad, pero les permitiría de todas maneras el desarrollo de armas nucleares. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Manuel. Este tema va a dar para mucho. Lo que les habíamos prometido. Seguimos ahora con la segunda parte con el secretario general de Vox, Francisco Javier Ortega Smith Molina. El sistema de elecciones en España es diferente al que tenemos en la Argentina, porque aquí tiene que haber un acuerdo parlamentario para elegir, digamos, mediante los votos de los parlamentarios, los diputados, para que se entienda, al presidente. En este caso, Sánchez continúa, porque, bueno, el acuerdo significó que él pueda seguir siendo el presidente a partir de los votos del Partido Socialista y algunas alianzas. Explícale a la gente, porque tal vez la gente no lo entiende bien en Argentina, a pesar de que hay mucho interés por España, lógico, cómo funcionan los acuerdos y qué pasa aquí en Madrid, donde fuiste candidato a alcalde y vas a ser concejal finalmente. Bueno, son dos cuestiones. La primera, no somos un país de elección presidencialista, no se elige al presidente, se eligen a los diputados de diferentes partidos, que luego, y todavía no se ha celebrado, en la sesión de investidura es donde el mayor número de votos hacia un candidato determinado que se presente, que curiosamente a presidencia del gobierno no tiene que ser siquiera diputado, o sea, podría ser presidente cualquier español. Pero en cualquier caso, todo apunta a que va a ser presidente, desgraciadamente, Pedro Sánchez, que es directamente la personificación de lo contrario de lo que debería ser un presidente, es decir, defiende todos los intereses menos los de España, y trágicamente lo hace con el apoyo y con los votos de los amigos de los terroristas, de los proletarras de Bildu, con los partidos golpistas, es decir, aquellos que han dado un golpe de Estado contra la unidad nacional, el PDK de Esquerra Republicana, con partidos comunistas abiertamente, marxistas, como es Podemos, etc. Este es el sistema no presidencialista. Y luego la cuestión del ayuntamiento, ahí las fuerzas no de izquierda, es decir, el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y Vox, hemos tenido más votos y por tanto tenemos capacidad de constituir un gobierno que no sea de izquierda. Es una situación diferente a la nacional, digamos. Ustedes tienen más de la mitad de los votos sumados que lo que ocurre a nivel nacional, donde sí el Partido Socialista junta esos votos para que su presidente sea electo, ¿no? Así es, y en este momento estamos precisamente en el periodo de negociación, para ver si entre los tres partidos logramos llegar a un acuerdo. Debería haber acuerdo, porque en las cuestiones fundamentales durante la campaña electoral, de la que yo fui cabeza de candidatura por parte de Vox, se vio que había una coincidencia importante en los temas realmente que preocupan a los madrileños. Si no se llega a un acuerdo no va a ser por parte de Vox, sino porque a veces, desgraciadamente, los intereses de los partidos parece que son más importantes que los intereses de los ciudadanos. Nosotros estamos en plena negociación, vamos a hacer lo imposible, porque lo que no puede permitirse en Madrid es otros cuatro años de gobiernos de la izquierda que han abandonado las calles, que están sucias, que han abandonado la seguridad en nuestras calles, que han permitido la corrupción, que han permitido el pago a los chiringuitos, a quienes viven de la política. En fin, confío en que podamos, dentro de unos pocos días, celebrar que el Ayuntamiento de Madrid, la capital de España, ha salido de los tentáculos de la izquierda más radical. Bueno, relacionado con Irán, lo hablábamos con Enrique Romero y ahora lo vamos a hablar con Alejandro Laurnagaray Urquiza. Porque Irán está, dicen, de alguna agrupación que está extendiendo sus tentáculos por Sudamérica. Y algunos dicen que hasta estaría a las puertas de los Estados Unidos por sus contactos con los Zetas o el cartel de Sinaloa, y que son ciertos, entre comillas, empresarios relacionados con el narcotráfico los que le dan cierto apoyo. Irán detrás de lo que sería Hezbollah. Irán detrás de lo que sería el ataque a los petroleros. Y le pregunto a Alejandro, ¿qué hay de cierto? Bueno, a ver, el tema de Hezbollah, Manuel, hay que tratarlo con mucho cuidado porque hay una carga histórica, emotiva. Recordemos que Hezbollah está acusada. Ahora varían las pruebas y la comprobación de esas pruebas de los atentados en la Argentina en los años 90. Y también se mezcla aquí el interés geopolítico de Estados Unidos, de Israel en la región, con lo cual hay algunas cosas sobre Hezbollah en América Latina que pueden ser ciertas y hay otras que no. O sea, hay algunos informes de inteligencia norteamericanos que pueden tener alguna cuestión que sea real y otra de exageración o sobredimensión de la cuestión para que se genere un temor. Y además, no nos olvidemos que en la zona de la triple frontera, que es donde más se habla de la primera... Bueno, detrás está también los que se oponen a esta visión de que Hezbollah está planificando atentados terroristas en la región, etcétera, etcétera. Que bueno, que el verdadero interés de Estados Unidos ya ahí es el acuífero guaraní, que es el 26% de las reservas de agua dulce del mundo. Con lo cual, si hablamos de Hezbollah en Venezuela o en la triple frontera, estamos hablando de la primera reserva de petróleo y la primera reserva de agua dulce de la región. Qué casualidad, porque también dijeron que Hezbollah se había anotado como partido político en un lugar de Perú, donde hay una cantidad importante de gente que profesa la religión musulmana, pero sobre todo se hacía mucho hincapié en lo que es la triple frontera y lo que es Venezuela con el entrenamiento o distintas bases de entrenamiento. Bueno, lo que pasa es que Ahmadinejad se lleva muy bien con Chávez también, ¿no? Y los iraníes también dicen que están ahí. Pero sí, a ver, a ver, hay algo... Tengamos en cuenta algo, porque acá, claro, la Argentina llega mucho... Mirá que hay algo que se está armando, que es terrible. Ya te lo dije la otra vez, hay unos tambores que están sonando... Acá Manuel llega Hezbollah terrorismo, pero a ver, expliquemos un poquito, brevemente y bien claro. Bueno, Hezbollah es una agrupación política que tiene su brazo militar, que está dentro del gobierno del Líbalo, tiene tres ministerios, tiene diputados, ejerce, tiene, en la región tiene mucho apoyo de la población libanesa, de la población siria, de los palestinos, brinda mucha ayuda social a refugiados... Como los hermanos musulmanes. Vos viste que Morsi justamente acaba de fallecer cuando se lo estaba juzgando. Y los hermanos musulmanes tienen una impronta muy grande en la población, justamente por lo que vos señalas, lo que es la acción social. Exactamente, el presidente del Líbano dijo que Hezbollah forma parte de la nación libanesa, que están incluidos, pero bueno, su brazo armado, que es, a ver, por un lado, Hezbollah es considerado terrorista, la agrupación, tanto política como su brazo armado, por Estados Unidos, por Israel, por Francia, por Reino Unido, Canadá, y un par de países más. Después, después, solo el ala armada de Hezbollah es considerado terrorista por, bueno, la Argentina, por la Unión Europea y algunos otros países más. Pero, en general, está considerado para el derecho internacional, es una agrupación política que tiene su brazo armado, que ha luchado, se ha formado en la guerra civil del Líbano. Y está como se cuenta algo, Manuel, en la Argentina hay más de 3 millones de habitantes de origen libanés, y la comunidad sirio-libanesa es muy grande, muy importante. Entonces, acá lo que hay que desarmar un poco, porque, a ver, que operan, a ver, en la triple frontera, es multicultural, que hay gente de Hezbollah que fue detenida por... Bueno, por actividad ilegal en la triple frontera, es la mayor parte de la actividad económica, tanto de productos lícitos como productos ilícitos, es ilegal, que hay narcotráfico, hay narcotráfico, que hay trata de personas, hay trata de personas, que hay tráfico de armas, lo hay, y lo ejercen distintos grupos delincuenciales, y uno de ellos, puede ser que, bueno, han detenido a uno, pero, pero, la noción y el convencimiento de que es un grupo terrorista que quiere ganar influencia en la región, me parece que es un poquito, si no muy, exagerado por los intereses de los nuevos vientos que soplan en América Latina, alineándose los gobiernos a la geopolítica norteamericana, que hoy, a ver, avivan ese fuego y ese temor al terrorismo islámico y a estos grupos que, bueno, que en la región, que en la región combatieron en Siria junto al gobierno de Bayar al-Assad, que ejercen un contrapeso al avance israelí también en la región, y que están en continuo combate con Israel, y que, bueno, en la misma región han bajado un poco el tono hace unas décadas, querían formar en Líbano una república islámica, después, ya por la década del 2000... La tradición libanesa que se tuvo desde siempre. Exactamente. El presidente cristiano, primer ministro musulmán... Exactamente. Bajaron un tono con eso y ya en la década del 2000 dijeron, bueno, listo, aceptamos el multiculturalismo... El estatus quo, pero siempre fue así. Y se comenzaron a integrar. Que son socios de Irán, son socios de Irán, que Irán los entrenó y los formó, es cierto, que han cometido atentados contra Estados Unidos y Francia, dentro del Líbano, es cierto, que fueron acusados y que se han probado atentados fuera del Líbano, también puede ser cierto, pero que estén extendiéndose en la región, me parece, uno no tiene ni la bola de cristal, pero me parece un poco exagerado, pero tiene que ver con estos nuevos vientos que soplan, como te decía recién, de los intereses norteamericanos que traen... El tema de nuevos vientos, que bien decís, y te lo decía también Enrique, es el tema de la situación que se está viviendo en el Estrecho de Hormuz, y lo que dijo Mike Pompeo, relacionado con estos viejos temores que tenemos, en lugares nuevos como son nuestros territorios, nuestros países, dice, hay células dormidas, y si Estados Unidos llegara a atacar, esas se despertarían y no sabríamos qué pasaría. Dice que tienen datos. Es que lo que la historia demuestra es que Estados Unidos... Están preparando el terreno, te aclaro. Pero aparte, ellos, me da la sensación, y muchos analistas compartían esta visión, que busca despertar esas células, porque les da excusa para intervenir de una manera más firme en estas regiones. Por eso yo comparto con lo que decía Romero recién, con, a ver, ¿qué gana Irán atentando contra un barco petrolero en medio de la visita de Shinzo Abe? ¿Sería una locura? Además un barco japonés, además. Pero claro, claro, claro. A ver, me parece algo ilógico. Y lo de las células dormidas, a ver, siempre, siempre hay. Y muchas veces, muchas veces son excusas para una mayor intervención. A ver, Estados Unidos está presionando a los países de América Latina para que declaren a todo lo que representa Hezbollah, inclusive el brazo político que está dentro del gobierno, que lo declaren también como grupo terrorista, lo que los países de la región se han negado. Porque en el grupo ese de la triple frontera, Paraguay, Argentina y Brasil, en investigación junto con Estados Unidos, no han encontrado, los países de acá de América del Sur, no han encontrado pruebas fehacientes que digan que, bueno, que Hezbollah está o preparando células terroristas en la región, o ganando mayor influencia en ese sentido, en el sentido del terrorismo, no han encontrado pruebas. Entonces se niegan, se niegan a declararlo como grupo terrorista en su totalidad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta edición de 26 Internacional. Como siempre les decimos, esperamos haber servido. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ver el video.